Música Música ¿Qué? ¿Qué necesitas? Nada. ¿Cuánto te dejo por el baile? No, 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 no. ¿Cómo crees? Cóbrate fichera. Cóbrate. ¿Cómo? ¿Qué haces? ¡Esta me mira la carrera, idiota! No hice nada. Simplemente la trate como lo crees. Una fichera. ¿Quién te dijo esto? Mi novia Mercedes. ¡Pinche vieja enferma! Sí, precisamente por eso no la contradigo. Porque está enferma de corazón. ¿Qué dijiste? Que Mercedes está enferma de corazón. Y le creíste, pendejo. Esa pinche vieja que está enferma de mí. Y yo le decía a mi amiga Gabriela. ¿Cómo pudiste lastimarla así, idiota? Sí, soy un pendejo. No. 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 No.